Bueno amigos, pues creo que este vídeo es importante donde os voy a explicar un poco los planes de expansión para que las, digamos, conductas poco éticas de las empresas de transporte de nuestro país, trasciendan más allá de nuestras fronteras. Porque hay una cosa que está clara, y a medida que uno va haciendo vídeos, va escuchando comentarios y tal, sí que es verdad de que el canal, y gracias a vosotros, de verdad, porque esto ya no es cosa de Toni, esto es cosa de vosotros. Hasta donde hemos llegado, lo habéis conseguido vosotros, con vuestros testimonios, con cada vez vuestra mayor valentía, ¿eh? Entonces, esa valentía tiene que verse recompensada por alguna parte, por algún sitio. ¿Qué es lo que va a hacer Toni? Bueno, pues, ya que a las administraciones, gobiernos, etcétera, etcétera, no interesa que Europa sepa los tejemanejes de las empresas de transporte, el fraude a las arcas del Estado, ¿eh? Que seguramente nuestro querido presidente irá diciendo al Banco Central Europeo, oye, por favor, no me suban los intereses, oye, que tengo la deuda disparada, que no te puedo pagar, que voy hasta el cuello, que no sé qué. Y, claro, seguramente, si Europa, el BCE y el Parlamento Europeo se enteran de los millones y millones de euros que defraudan las empresas de transporte a nuestro gobierno, a la Seguridad Social y la Hacienda Pública, pues quizá Europa le diga a España, oye, esto que me estás diciendo es mentira, haz el favor de hacer los deberes y empezar a meter mano donde tienes que meter mano, porque si no lo haremos nosotros. Y quizá esta sea una medida de presión importante para que las cosas empiecen a cambiar dentro del transporte, o por lo menos para que el resto del mundo se entere. ¿Qué es lo que está haciendo Tony? Pues Tony ahora está haciendo, va a utilizar una herramienta que antes no utilizaba, que era la herramienta de los subtítulos. Y, de hecho, los vídeos más vistos, ya lo he hecho con un par de vídeos, y os voy a explicar cómo se hace. Por si los que tengáis canal de YouTube y tal queréis utilizar esta herramienta, creo que es bastante positiva. Vamos a ver, tenéis que entrar en la aplicación de YouTube Studio. Entramos aquí en YouTube Studio, este es el panel principal, que YouTube Studio, digamos, que es la herramienta o la aplicación que nos puede, o sea, tiene un mayor control sobre nuestros vídeos de nuestro canal de YouTube y es la herramienta que utilizamos los creadores de contenido. Bien, entonces, vamos a poder ver estadísticas, un montón de cosas, pero lo que tenemos que hacer es irnos aquí, a contenido. Esto, la aplicación de YouTube Studio para móvil no permite hacerlo, por eso estoy en la pantalla del portátil. Muy importante. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho un filtro, vídeos filtrados, ¿vale? Por ejemplo, los de más de 50.000 visitas. En este ya lo he hecho, en este también lo he hecho. Que este tiene casi medio millón de visitas, este vídeo. Entonces, claro, si tú, además de tener muchas visitas, pones subtítulos y en varios idiomas, ¿qué hace YouTube? Pues aún te posiciona mejor ese vídeo. ¿Por qué? Porque lo puede ver gente de muchos países y de diferentes hablas. Y gente con problemas auditivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este, el del camionero tironero este que tiene 70 y pico mil, no, casi 70.000 visitas. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Abrimos nuestro vídeo. Abrimos nuestro vídeo, ¿vale? Y nos venimos aquí, a este menú de aquí. ¿Veis que pone subtítulos? Clicamos en subtítulos. ¿Vale? Entonces, ahora, o sea, tiene una subtitulación automática que la hace YouTube, pero que de momento este vídeo no tiene subtítulos, no está publicado, ¿vale? Eh, fijaos, vamos a hacer una cosa. Vale. Aquí. Bueno. Ahora os pone la publicidad. ¿Veis aquí? Estos son subtítulos. Pero no se activan. No funcionan. ¿Veis? Muy buenos días, compañeros y compañeras de volante, que también las hay. Muy bien. Estoy aquí en un centro logístico. Esperad, que voy a bajar el volumen. Vale. ¿Veis los subtítulos? Ah, bueno. Sí. Están activados, pero solo en castellano. Si yo me voy aquí. Subtítulos. Uno. Solo está el español. Muy bien. Perfecto. Vamos a cerrarlo. Este vídeo. Y ahora vamos a cambiar esto. Añadir idioma. Vamos a empezar con el inglés. Le doy a la i. Aquí. Inglés. Voy a subir un poquito más el brillo. ¿Qué? Ahora. Vale. Tenemos el inglés. Nos venimos aquí y le decimos añadir. A nosotros lo que nos interesa es esto. Traducir automáticamente. Pero veis, no está activado. ¿Cómo vamos a conseguir activar esto? Muy bien. Pues nos vamos aquí. Al español. Donde pone publicar y editar. Aquí. ¿Veis? Estos son los subtítulos que YouTube ha generado de forma automática. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a publicar. ¿Vale? Ahora, como los tenemos publicados, nos venimos aquí al inglés. Añadir. ¿Veis cómo ahora se ha activado traducir automáticamente? ¿Veis? Ya tenemos los tiempos y todo. A ver, seguramente la traducción igual no va a ser perfecta. Pero va a ser suficiente para que cualquier inglés vea los subtítulos y se entere de lo que va a la vaina. ¿Qué es lo que nos interesa? Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Publicar. ¿Vale? Ya tenemos subtítulos en inglés que ya sean, ya los tenemos a nuestra disposición. Añadir idioma. Muy bien. Ahora quiero añadir francés también. ¿Veis? Francés. Me voy aquí, añadir. ¿Veis? Francés. Me vengo aquí abajo, añadir. ¿Veis que no hay subtítulos? ¿Qué necesito? La traducción automática de Google. Ya tengo los subtítulos en francés. ¿Qué hago? Publicarlos. Y ahora, además, los quiero en alemán. Añadir idioma. Le doy a la A. Alemán. ¿Veis? Tenemos alemán. Alemán de Alemania. Alemán de Austria. Alemán de Suiza. ¿Vale? Yo voy a poner el alemán de Alemania. Y me vengo aquí. Añadir. ¿Veis que no están? Necesito la traducción automática de Google. ¿Vale? Y aquí ya tengo todos los subtítulos, por su barra de tiempo, sincronizados con el vídeo. Publicar. ¿Veis? Ahora se está publicando en alemán. Muy bien. Pues ahora tenemos los subtítulos en español, en inglés, en francés y en alemán. Si yo cojo y ahora me voy al reproductor y lo reproduzco el vídeo, vamos a ver qué ha ocurrido. Vamos a poner pantalla completa. Muy bien. ¿Veis? Nos salen los subtítulos en castellano. ¿Pero qué ocurre? Si nosotros... Esto es para activar o desactivar los subtítulos, simplemente. Pero si nos vamos a configuración, veis que tenemos subtítulos. Español, francés, inglés y alemán. ¿Queremos verlo, por ejemplo? ¿Somos residentes en Francia? Lo ponemos en francés. ¿Veis los subtítulos, cómo han cambiado? Y aquí está hablando de las 15 horas que hacemos, pero lo puede entender un francés. Si yo me voy aquí otra vez a subtítulos y le doy aquí al inglés... ¿Veis lo que ha ocurrido? Que cualquier inglés puede ver este vídeo y enterarse de lo que está pasando. Creo que esto puede ser muy, muy, muy beneficioso para todos. Es decir, seguramente en los próximos vídeos... Los vídeos de la problemática del transporte... A ver, si hago un vídeo de colonias, no. No lo voy a subtitular en varios idiomas. Si reseño un reloj, seguramente... Bueno, igual un reloj puede. Pero una colonia de Lidl, pues no. No vale la pena. Pero para esto, para esto es muy importante. ¿Vale? Sobre todo, para esta nueva sección de los podcasts, creo que puede ser muy, 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 muy importante el tema de los subtítulos. ¿Vale? Bueno, ya me dejaréis en vuestra línea de comentarios, ¿qué os parece? Yo creo que es muy buena idea. Creo que es un paso... Creo que es un paso importante. ¿Veis? Por ejemplo... Vamos a ver... Aquí... Vamos a ver... Salimos aquí... Y estamos aquí, en contenido. Por ejemplo, Transportes Isabel Alonso. Aquí es donde hay algún testimonio de cómo, por ejemplo, explican cómo se hacen las captaciones... En países latinos para traer gente con deudas contraídas en el país de origen y traerlas para de conductores a España. Bien. Pues este vídeo no tiene subtítulos. Entonces, la gente que habla inglesa, los alemanes, los franceses, no lo saben porque no se enteran. No saben lo que dice el vídeo. Pero, ¿qué os parece si hacemos que los ingleses, los franceses y los alemanes se enteren de lo que hace, por ejemplo, supuestamente o presuntamente una empresa como Isabel Alonso? ¿Qué pasaría? Pues no lo sé. No sé lo que puede pasar. Pero lo que sí que sé es que lo vamos a hacer. ¿Eh? Nos vamos a venir aquí a Subtítulos. Y nos venimos aquí. Y publicamos los subtítulos en español. Veis que el sistema es muy fácil. Añadir idioma. Le doy a la I. Inglés. Me voy aquí, a la línea de inglés. Añadir. ¿Vale? Y ahora, como previamente publicado los subtítulos en español, esto es muy importante, este paso, me voy aquí a traducir automáticamente. ¿Vale? Ya lo tengo traducido. Publicar. Ya tenemos los subtítulos en inglés. Vamos a añadir otro idioma. Va. Que los franceses se enteren también. ¿Eh? Nuestros vecinos. ¿Eh? Que sepan las piruetas que hacen aquí. Francés. ¿Eh? Pues vamos a hacer que nuestros compañeros franceses, ¿eh? Que van como tienen que ir, que cobran por horas y no por kilómetros, ¿eh? Y no los tienen viviendo en pisos pateras, ni en estas cosas, ¿eh? Ni les hacen estas perrerías. Pues vamos a hacer que nuestros vecinos franceses también se enteren. Claro que sí. ¿Vale? Pues traducción automática, ya la tengo, publicar. Ya lo tenemos en francés. Oye, ¿y qué os parece si nuestros vecinos de Alemania, de Centro Europa, también se enteran? Vamos a añadir a los alemanes. Venga, alemán de Alemania. Sí, hombre, que se enteren también, ¿eh? Que se enteren también. Que le pongan las pilas al gobierno español. Da igual el que sea, ¿eh? Da igual el que esté. Añadir. ¿Vale? Porque esto, chicos, esto que estáis viendo ahora, traducir automáticamente. Esto es una carrera de fondo. Esto es una carrera de fondo. Y esto va a causar un impacto, pero hay que dejar que el tiempo pase. Que YouTube haga su trabajo. YouTube, al detectar que tiene subtítulos en diferentes idiomas, estos vídeos los va a posicionar bastante bien. Y los va a ver mucha gente. Mucha más gente de los que lo está viendo ahora. ¿Y cómo lo vais a saber? Bueno, pues seguramente lo vais a saber porque en la línea de comentarios puede ser, puede ser, ¿eh? No lo aseguro. Vale, ya lo tengo en alemán. Publicar. Puede ser que veamos comentarios escritos en inglés, en alemán, en francés. Y eso va a querer decir que esto que yo estoy haciendo está funcionando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque seguramente, pues toda esta gente de otros países lo va a compartir en sus grupos y van a decir, oye, mirad lo que está pasando en España. Mirad lo que están haciendo en España con el transporte. ¿Vale? O sea, que no se os pase por la cabeza ir a pedir trabajo a España. Bueno, que a ver, que los franceses y los alemanes no vienen aquí a pedir trabajo de conductores. Esto es para empezar. ¿Vale? Bueno, pues chicos, ya lo tenemos. Si ahora yo quiero poner el vídeo, pongo el vídeo y fijaos lo que ha ocurrido. Se nos activa la opción de subtítulos. ¿Vale? Ya la tenemos aquí. Pam. Ya pongo los subtítulos. Perfecto. Voy a poner la pantalla completa. Vale. Muy bien. ¿Veis? Aquí están los subtítulos, pero en castellano. Pero si nos vamos aquí, que tenemos subtítulos español, francés, inglés y arriba alemán. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en inglés. ¿Veis los subtítulos abajo en inglés, chicos? Ahora, ahora sí que creo que podemos causar cierto impacto a nivel europeo e incluso a nivel internacional. Ya me diréis que os ha parecido el vídeo. ¿Vale, chicos? Venga. Seguimos adelante. Vamos a ver. ¡Gracias!